Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de los talleres 2021, talleres online, en nuestra especialidad el taller de yoga. Bien, comentarles entonces que ya vamos en nuestro segundo mes de clase avanzando. Seguramente quienes están en casa y han seguido todas estas clases han notado su avance a nivel de tranquilidad, de calma y también de movimiento corporal. Así que vamos a continuar trabajando como veníamos haciéndolo con nuestro inicio del calentamiento, el desarrollo de la clase y finalizamos con una relajación. Antes de comenzar, dar agradecimientos a quienes hacen posible nuestro taller, esta gestión a la Corporación de Deportes de Rancagua junto al Gobierno Regional y al Consejo Regional de Rancagua. Entonces vamos a comenzar con nuestro calentamiento, nos vamos a ubicar. Recuerden que quienes se vienen incorporando deben contar con esta mantita o esta yoga mat, yoga mat o alguna manta para que no se enfríen. Y eso está muchas veces está muy frío en el suelo y también para apoyar nuestra columna. Bien, entonces nos ubicamos, vamos a hacer el calentamiento de pie, vamos a inhalar, abriendo los brazos y exhalando un abrazo. Vamos trabajando en ocho repeticiones. Recuerden que una inhalación con una exhalación son un tiempo. Entonces inhalo, exhalo. Vamos por la última. Exhalo, exhalo, exhalo. Bien. Voy a colocar de lado solo para que vean el ejercicio. Vamos a alternar los brazos. Abro un brazo al frente. Bajo y exhalo. Lo alternamos. Hacemos ocho. Eso es. Activamos nuestras articulaciones inferiores, rodillos, rodillas y caderas, las tres juntas en movimientos circulares. Lo hacemos hacia la derecha primero. Siempre respirando para ir activando todo el sistema respiratorio en conciencia con el movimiento. Cambiamos. Caderas, rodillas y tobillos. Activamos. Eso es. Y la última, movilidad articular. Pasamos una pierna por adelante. Negando pequeños desplazamientos. Eso es. Dos más. Y quedamos. Cambiamos. Eso es. Un, dos. Un, dos. Y vuelve. Bien. Colocamos los bracitos al lado del cuerpo. Vamos a realizar nuestro saludo al sol que lo venimos practicando. Esta secuencia de siete movimientos que ya seguro si han seguido nuestras clases lo tienen para, para practicar, para aprender y para, para seguir en esta práctica constante. Estamos haciendo cuatro vueltas. Estamos haciendo cuatro vueltas de saludo al sol. Recordar que cada perfil es medio, cada perfil es medio y ahí hacen una vuelta. Bien. Yo les voy siempre guiando. Y más que mirar la cámara, estamos atentos a la escucha consciente. Bien. Manos al costado del cuerpo, entonces, inhalamos llevando los brazos arriba y atrás. Exhalando, bajamos al suelo. Inhalando, sacamos la pierna derecha grande atrás. Inhalamos al frente. Pasamos a plancha o tabla. Apretamos la guatita de la columna. Bajamos el rodillas, pecho al suelo y frente. Inhalamos arriba la cobra. Estiramos toda la columna. Clavamos la punta de los pies al suelo. Subo la cadera. Eso es. Apoyamos la rodilla izquierda. La derecha pasa al frente. Inhalo. El pie de atrás se junta con el de adelante. Exhalando abajo. Pinza de pie. Inhalo llevando los brazos arriba y atrás. Exhalo manos al costado. Bien. Lo voy a mostrar de perfil. Para quienes se vienen incorporando puedan ver más que todos los movimientos. Inhalamos. Brazos arriba y atrás. Exhalamos manos al costado. Los pies al suelo, a la tierra. Sacamos la pierna izquierda grande atrás. Inhalo al frente. Pasamos a plancha o tabla. Plancha o tabla. Exhalamos bajando rodillas al suelo. El pecho y la frente. Inhalamos subiendo el tronco. Postura de la cobra. Clavamos la punta de los pies al suelo. Y subo las caderas arriba. Apoyo las plantas al suelo. Postura de la montaña. Bien. Apoyamos la rodilla derecha al suelo. Y la pierna izquierda pasa al frente. Inhalo. La pierna de atrás viene a juntar con la de adelante. Me quedo en pinza de pie. Inhalo brazos arriba y atrás. Exhalo manos al costado. Bien. Esa es la secuencia en casa. Continuamos. Segunda vuelta. Vamos a acelerar un poquito el ritmo. Bien. Inhalamos. Brazos arriba y atrás. Exhalamos manos a los pies. Inhalamos. Sacamos pierna derecha atrás. Retenemos el plancha o tabla. Exhalamos bajando rodillas. Despecho frente. Inhalamos a la cobra. Exhalamos a la montaña. Apoyamos rodilla izquierda, derecha pasa al frente. Exhalamos pinza de pie. Inhalamos arriba y detrás. Exhalamos manos al costado. Cambiamos perfil. Inhalamos arriba y detrás. Exhalamos manos a los pies. Inhalamos sacando pierna izquierda atrás. Retenemos la plancha o tabla. Exhalamos bajando rodillas pecho frente. Inhalamos a la cobra. Inhalamos. Exhalamos a la montaña. Inhalamos la punta de los pies. Sube la cadera. Apoyamos rodilla derecha, la izquierda pasa al frente. Inhalamos. Exhalamos en cuanto a pie con pie. Inhalamos arriba y atrás. Inhalamos. Exhalamos manos al costado. Inhalamos. Separa los pies. Separa los pies. Descansa unos segundos. Lleva las manos al pecho. Cerra los ojos solo unos segundos para observar y escuchar la frecuencia cardíaca como aumenta directamente luego del ejercicio. y tratamos de respirar grande y profundo coordinando nuestra respiración eso es bajamos las manitos y nos vamos al suelo para pasar a trabajar nuestras posturas desde el suelo eso es bien, vamos a separar las dos piernas vamos a soltar volumen a derechita vamos a llevar las dos piernas al pecho inhalando las voy a abrazar y exhalando voy a llevar la frente a las rodillas solo levanto la cabeza exhala las rodillas estiramos las dos piernas que vamos a aprender hoy la postura de la pinza de sentado de media pinza y pinza completa la planta del pie derecho la vamos a apoyar en el muslo izquierdo vamos a inhalar arriba y exhalando vamos a bajar me voy a tomar de la pierna si no llego al pie me tomo de la pierna y ahí me quedo unos segundos lo primero que se viene es la activación del músculo el músculo se tensa entonces yo con la respiración grande y profunda voy a ir bajando cada vez un poquito más no lo bajo otro poquito desarmamos subes el tronco soltamos piernas al frente y cambiamos la planta del pie del perón izquierdo se apoya en el derecho entonces le comentaba que cuando el músculo se tensa cuando hacemos la postura yo inhalo profundo exhalo y le doy todo ese oxígeno internamente al músculo bien inhalamos arriba exhalamos bajando contamos cuatro ciclos de respiración total baja otro poquito inhala subimos arriba estira y deshaga soltamos piernas al frente eso es vamos ahora a apoyar las manos atrás de la columna un poquito más voy a buscar de perfil mejor de este perfil para que vean no al lado de los glúteos sino que un poco más atrás de los glúteos y que vamos a hacer vamos a llevar las piernas al pecho inhalando y exhalando voy a estirar las piernas y enderezar la columna entonces inhalo apoyo el peso en los brazos exhalo estiro si hacemos diez perdón ocho estamos trabajando en nuestra repetición cuatro cinco un trabajo que parece ser súper simple pero hay una estimulación para los órganos que están ahí en la batita trabaja el hígado los riñones nos quedan dos estiramos y soltamos y soltamos soltamos para sentir quizás un poquito de incomodidad en la columna en las piernas porque estamos estimulando la zona de las caderas del abdomen de los órganos interior interior bien que hacemos vamos a la siguiente el siguiente ejercicio voy a inhalar arriba el centro me estiro grande y voy a exhalar bajando con cada mano a cada pie escondiendo la cabeza hacia abajo lo que más puedas exhalando bien pero lo hacemos con ritmo vamos a hacer ocho repeticiones entonces inhalo arriba exhalo abajo tomate los pies si no llegas a los pies te puedes tomar las piernas también ningún problema poco a poco vamos mejorando en cada ejercicio todos tienen un trabajo personal con su cuerpo vamos por las seis y la última estiro arriba soltamos y soltamos piernas bien se van a extender en el suelo de espalda me quedo de espalda hacia el suelo pasamos al cierre de la clase con la relajación y la vuelta a la cama separamos los pies las palmas miran hacia el cielo inhalamos dejamos caer todo el cuerpo al suelo de la manera más consciente relajada posible el peso el cuerpo pesa a diario entonces por unos segundos dejamos descansar todo este cuerpo que lo componen los pies músculos órganos inhalamos exhalamos si hay alguna incomodidad con la inhalación la observamos la inhalamos y la exhalación la agotamos de manera consciente observa tu cuerpo como estuvo en la práctica observa los ejercicios que más te acomodaron en el cuerpo así como los que más te incomodaron observamos unos segundos y permanecemos en relax unos segundos más y lentamente vamos a ir moviendo nuestras articulaciones círculos con las muñecas con los tobillos doblamos una rodilla la estiramos luego la otra estiramos y vamos a llevar los brazos arriba y atrás y me voy a estirar desde la punta del dedo de las manos hasta los pies estírate y relaja brazos al costado bien te vas a dejar caer hacia un costado y poco a poco te vas a sentar para ir cerrando esta clase cruzamos las piernas manitos al pecho cierro los ojos inhalo profundo exhalamos profundo y grande y con nuestra frente hacemos un pequeño gesto de agradecimiento con nuestra cabeza hacia abajo de agradecimiento para ustedes para mí para quienes practican yoga y para quienes por supuesto hacen posible esta iniciativa bien esta ha sido nuestra clase de hoy para que la practiquen cada día vamos mejorando cada día vamos trabajando con nuestro cuerpo así que los invito a visitar las redes sociales tenemos el canal de youtube cardenalcaro y tenemos también nuestro nuestro facebook de deportes marchivo para que puedan seguir las clases semana a semana bien los invito entonces a ser conscientes con el cuidado a lavarse las manitos como tomamos los materiales en el suelo y estamos listos por hoy que tengan un muy buen día les mando un abrazo hasta pronto